Ya se ha puesto en marcha este edificio anexo al Hospital La Candelaria que cuenta con una superficie de casi 5.000 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas. Tiene un aforo de 76 camas y se espera que trabajen aquí unos 100 sanitarios. El inmueble tiene un hospital de día polivalente que ha sido trasladado desde traumatología. Hemos logrado aumentar el número de puestos y además hacerlo de una forma más confortable. Y por otro lado hay dos plantas de hospitalización, dos plantas de hospitalización que vamos a utilizar para pacientes agudos. Y alberga nuevas consultas externas como medicina interna o neurología. El principal objetivo, liberar la presión asistencial del Hospital La Candelaria. Hemos empezado con las primeras hospitalizaciones y el personal de La Candelaria está haciendo un trabajo formidable al respecto. Y para enfermedades altamente contagiosas existe una unidad de aislamiento. En el caso de contar con algún paciente con este tipo de patología permitiría tener la situación totalmente controlada. A nivel asistencial mucha tranquilidad porque no es lo mismo pasar por todo el hospital que tener un edificio con una comunicación independiente. Se espera que en las próximas semanas el edificio esté funcionando al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!